Sorprendido, yo Risto Stoichkov siempre te he admirado, he confiado ciegamente en ti, en tus conocimientos del fútbol mexicano, pero lo que hiciste la semana pasada fue algo descomunal. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Todo queda grabado, crack. Y esto pasó antes de iniciar los cuartos de final. Y la pregunta dice así, Risto Stoichkov, ¿quién va a ser el campeón de la Liga MX? Respóndele, Iván. Iván, sin pensarlo dos veces, yo creo que Tuca se lo merece, Tigres. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Estoy seguro que Guiñac va a despertar. Estamos esperando eso ahora hace un rato, ¿eh? Bueno, está bien. Estoy seguro que Guiñac va a despertar, dijo el búlgaro en su infinita sabiduría. Estás iluminado, crack. Ya hablaremos de Tigres. Pero platicó con el hipnotista, ¿eh, Edgar? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Señores, si después de eso ustedes no confían en este tipo, no sé qué están esperando.